Música Tengo pena con compadre Chemo Tengo pena porque yo no fui A la fiesta de Cerro de Enero Y con tanto que me prometí Tengo pena con compadre Chemo Tengo pena porque yo no fui A la fiesta de Cerro de Enero Y con tanto que me prometí Me perdona pero fue que yo El día primero por calmar Guayao Con delirio me tomé unos tragos Y el Guayao no se me pasó Me perdona pero fue que yo El día primero por calmar Guayao Con delirio me tomé unos tragos Y el Guayao no se me pasó Vino un trago, vino el otro trago Y ahí quedé sacándome el Guayao Vino un trago, vino el otro trago Y ahí quedé sacándome el Guayao Vino un trago Vino un trago Y ahí quedé sacándome el from llamas Y ahí quedé sacándome el frio Y ahí quedé sacándome el frio EXper Todd Y pensando en el resentimiento que mi falta le proporcionó, era un tipo de sus sentimientos, si comprende lo que me pasó. Y pensando en el resentimiento que mi falta le proporcionó, era un tipo de sus sentimientos, si comprende lo que me pasó. Y llora para quedar tranquilo, donde mi comadre y mi asunción, puede darme mi buen puestosón, y quedamos como siempre amigos. Y llora para quedar tranquilo, donde mi comadre y mi asunción, puede darme mi buen puestosón, y quedamos como siempre amigos. Le prometo que en el año entrante, a su fiesta yo me voy a ir alante, el laurel se vestirá de gala, aquí al patio está la misma sala. Le prometo que en el año entrante, a su fiesta yo me voy a ir alante, el laurel se vestirá de gala, aquí al patio está la misma sala. Le prometo que en el año entrante, a su fiesta yo me voy a ir alante, a su fiesta yo me voy a ir alante, a su fiesta yo me voy a ir alante, a su fiesta yo me voy a ir alante. Le prometo que en el año entrante, a su fiesta yo me voy a ir alante, a su fiesta yo me voy a ir alante, a su fiesta yo me voy a ir alante. Viene un trago, viene el otro trago Y ahí viene sacándome el vallavo